¡Servicio! ¡Aquí está! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos, hostia! ¡Venga, arriba, llega! ¡Venga, va, va! No nos ponemos a sacar, eso nunca, ¿eh? ¡Esto es por nosotros, eh! ¡Esto es por nosotros! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Chavales, un poco de orgullo, eh! ¡Esta gente lo ganó ahí, eh! ¡Casi que era su millón! ¡Me acabo dicho! ¡Estábamos deseando que quisieran alcanzar, eh! ¡A ganar! ¡Visiones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!